Ya soy yo, ya nadie podrá mandarme a la cárcel. Hay que detenerlo. En esa lluvia se escapa una mujer que tiene cuentas pendientes con la justicia. Recibido, regresamos. ¿Qué pasa? El avión está dando la vuelta como para regresar, ¿verdad? Tranquilícese, señora. ¿Hay algún desparsector en el avión? No, señora, no es nada. Entonces tú regresen, sigan adelante. Yo no puedo volver a México. ¡No puedo volver! ¿Por qué se altera tanto, señora? ¿Qué me pasa? Es que... es que yo necesito hacer en Estados Unidos un negocio muy importante. ¡Señor, te estamos regresando! ¡Estamos regresando! Sí, señora, estamos regresando, pero tranquilícese. No hay peligro. ¿Qué quieren conmigo? Queda detenida, señora. Esto es una equivocación. No pueden detenerme. Ni se atreva a tocarme. No pongas resistencia. Es mejor. Yo voy a donde sea para aclararlo todo. Pero no tiene por qué tratarme como una delincuente. ¡Suélteme! ¡No, potos, no! ¡Videos, no! ¡Suélteme! ¡No! ¡Potos, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Esto es deligrante. Yo, yo me pide en este lugar. A ver, Ardormenteros me tiene que sacar de aquí como sea. ¡Como sea! Oye, tú nueva. Dame un cigarro. Te pedí un cigarro, Katrina Infeliz. No tengo. ¡Búscalo! ¿No me estás oyendo? ¡Búscalo! No me estás molestando. Mira, riquilla. Aquí tú no eres más que ninguna de nosotras. Y o consigues el cigarro o te atienes a las consecuencias. A mí nadie me deja con la palabra en la boca. ¡Déjame! ¡Aca, mija! Ahoritita vas a saber lo que es bueno. ¡Ale, cocinaduras! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!